¡Hola, hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y hoy veremos un viaje en tren Concepción-Coronel en los nuevos trenes chinos SFE 100 con cruce del río Bio Bio incluido, una joyita de viaje el viaje en tren de hoy transcurre en la región de Bio Bio el viaje desde Concepción a Coronel demora 42 minutos son 28 kilómetros de vías el viaje comienza en la estación Concepción que es la estación principal uno paga con tarjeta, entras por el tornillete y vas al andén que te corresponde en mi caso, yo llegué en tren desde Santiago en un viaje y video que conté hace un tiempo atrás un tren turístico muy bonito y nosotros tomaremos uno de los trenes nuevos justo el que está llegando a la estación de Concepción para cambiar de andén hay unos pasos al nivel de la vía los trenes nuevos debutaron el 27 de octubre de 2021 y este video es del día 30 o sea, los trenes estaban nuevos, nuevos, nuevos de paquete recién estrenando sus servicios el tren venía llegando desde Coronel ¡entremos! ya quiero conocer estos trenes nuevos ¿cómo serán? ¿cómo serán? ¡oh! son trenes bonitos por dentro me da una buena impresión pero veamos cómo se ve más atrás veamos, veamos ¡ah! ¡Parece que ya nos vamos! ¡Ejale! ¡Ejale! ¡Quiero empezar el viaje ya! ¡Mira! El panel de información ahora es electrónico hay varias novedades que veremos en todo el vídeo ¡Falsa alarma! ¡No nos vamos todavía! pero ojo, esta puerta tiene acceso para sillas de ruedas viste que tiene esa plataforma y ahí vemos el espacio para sillas de ruedas y personas con discapacidad dentro del tren comenzamos a movernos, estoy dejando partes en sonido ambiente porque quiero que se sientan acá en el tren, que ustedes están viajando afortunadamente nos tocó un día espectacular es súper temprano, 7.30 de la mañana pero tenemos luz, tenemos algo de sol un día maravilloso y sólo queda la actitud de disfrutar tanto del tren nuevo como de este viaje bonito a la ciudad de Coronel aquí yo siempre disfruto de estas travesías en transporte público como ustedes ya lo saben, esto es algo que me encanta el Víotren tiene dos líneas una que va a Hualqui y otra que va a Coronel y otra que va a Coronel el Víotren tiene dos líneas una que va a Hualqui y otra que va a Coronel yo creo que lo más lindo de este viaje a Coronel es esta parte el puente ferroviario con el cruce del río Bio Bio que más encima, como teníamos un día hermoso la vista era una maravilla, un poema esto es demasiado, demasiado lindo Concepción es una ciudad lluviosa y también suele tener nubes así que ver esta vista tiene cierta cuota de suerte, de privilegio yo le agradezco a Dios por todas estas aventuras y viajes bonitos amaneceres bonitos en este caso mira que ver esto en el amanecer qué hermosura, qué hermosura mira el sol, qué lindo qué hermoso, qué hermoso esta pantalla tiene información de la línea próxima estación, origen, destino, la fecha y hora y también en el vídeo aparecen los trenes antiguos UT 440 estos trenes chinos vinieron a reemplazar todos esos trenes que aparecen en el vídeo estamos en San Pedro de La Paz vemos un supermercado llamado Versluis siempre lo recuerdo porque un par de veces tomé un bus desde ahí viajé en un M-Bus Suite y viajé en un bus Pullman Bus ambos viajes fueron entretenidos el M-Bus Suite o Premium fue una maravilla un viaje muy cómodo, un bus maravilloso y los asientos son bonitos son ergonómicos, tienen felpa hablando de este tren obviamente la decoración es de color azul y está unificada en todos los trenes eso sí, la vista puede ser un poco engañosa la felpa es delgada y el asiento es duro que están mucho rato sentados no me parece tan cómodo pero en estos viajes urbanos y con el tren lleno ya viajar sentado es una alegría ciertamente para abrir las puertas tienes que apretar este botón porque si no, el tren no te va a abrir la puerta este sistema está en varios trenes del país por cierto los trenes tienen climatización este tren está a 19 grados Celsius y afuera hay 12 grados hace más frío el panel indica la temperatura servicio, estación actual próximas estaciones estación de destino fecha y hora es muy completo y también muy práctico en las puertas también hay un basurero y en el otro lado tenemos un extintor el tren por dentro se ve muy lindo y como usuario ocasional me parece fantástico pero yo creo que ustedes quienes usan más el servicio de biotren ¡oh! y mira justo estamos pasando una micro que va a Coronel esa va paralela al tren de nosotros pueden contar en los comentarios que ellas han parecido a estos trenes nuevos y si ellas han gustado aquí ven como el pasajero abre la puerta con el botón así funciona en todo el tren los avisos sonoros del tren y también ocurre en los voces es para personas con discapacidad visual para advertir la apertura o el cierre de las puertas las estaciones son sencillas con estos andenes son casi todas iguales estamos en Lomas Coloradas que significa que estamos en la mitad del viaje y también en la estación terminal original porque la línea 2 de biotren llegaba hasta aquí cuando se inauguró esto por mientras veamos la ficha y seguimos con la ruta y el resto del trayecto como contexto estos trenes fueron construidos por CRC Xifang en Qingdao, China en 2021 el modelo se llama SFE-100 y para el caso de biotren tiene una capacidad para 800 pasajeros y de ellos 258 personas sentadas los trenes llegaron en barco un viaje de cerca de 45 días desde China la empresa de ferrocarrillos del estado compró 12 trenes en una sola vez nueve trenes para biotren hay tres trenes para cortolaja que tienen más asientos y que tienen baño y dos trenes para Victoria Temuco que son más pequeños también en marzo 2022 llegaron otros seis trenes más para el servicio metotren Rancagua y para cada servicio el tren es el mismo modelo pero tiene algunas variaciones en cantidad de asientos y algunas prestaciones para ver los horarios y precios puedes ver el sitio web oficial de la empresa de ferrocarrillos del estado ahí tienes que buscar el servicio biotren eliges la estación de origen la estación de destino y te dirá todos los horarios disponibles en ese día con el precio en el super mapa podrás ver este viaje en la estación de Concepción donde también está el viaje del tren turístico Santiago Concepción igual en la zona hay otros videos de trenes y de buses muy interesantes yo te los recomiendo y si te gusta lo que hago amarás mis libros hay packs con descuentos agradezco mucho a quienes apuestan por mi trabajo comprando los libros y también con el generoso botón super gracias de verdad a todos ustedes muchas 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 gracias viajar en tren por lo menos en estos horarios en que casi no hay público es un relajo ver los paisajes escuchar el traqueteo todo eso es una experiencia sensorial es algo muy bonito y en mi caso como gran aficionado de estas cosas de transporte público disfrutar de estos trenes nuevos también es una maravilla cada año el biotren lleva más público y con eso también están las ideas de extenderlo de potenciarlo todos esos cambios redundan en mejoras en la calidad de vida un buen transporte es fundamental para la vida diaria de las personas desde la vía también podemos ver plantaciones forestales la región del Bío Bío tiene mucha industria forestal y los trenes de carga de la zona también llevan productos de esa industria como la celulosa y también otras cosas lo más simpático que nos tocó ese día en ese momento estuvimos haciendo carreras con una de las micros Coronel Lota estos buses hacen la misma ruta que nosotros pero llegan más lejos porque llegan a Lota y siempre es divertido ver hacia afuera ver estos buses ver los camiones los autos ¿le ganaremos al bus? oh, la micro nos ganará ¿qué pasará? ¿qué pasará? jajaja Estación de los Canelos después de los Canelos el entorno de la vía es muy bonito hay unos parques el servicio de videotren tiene dos caras tiene una parte urbana conectando zonas de Talcahuano y Concepción y tiene otra parte suburbana conectando estas ciudades con otras ciudades cercanas Coronel es una de esas ciudades cercanas tiene puerto, una gran zona industrial estos trenes mueven muchos pasajeros tanto estudiantes como trabajadores el flujo de público entre estas ciudades es constante Tército La detención Coronel, estación Coronel tenía sueño, me bajó el sueño por la hora pero realmente disfruté mucho de todo el viaje aparte, como el tren es climatizado con aire acondicionado viajas fresco y en este caso en la mañana viajas con una temperatura agradable es muy agradable el tren es muy agradable como bien dijo el conductor del tren estamos llegando a la última estación la estación Coronel hay unos materiales en los andenes porque tienen que ampliarlo estos trenes son un poco más grandes que el largo que tenía el andén originalmente la vista de los trenes vacíos siempre es genial las puertas con acceso para silla de ruedas están marcadas esa puerta es la que tiene rampa y el espacio para personas con discapacidad por ahí me ven saludando también saluden ahí a la pantalla el tren está en un corto rato de estación son como tres minutos muy poco bajan los pasajeros suben los pasajeros que están en la estación y el tren se va de nuevo a Concepción por segunda vez hemos visto y viajado en la línea 2 de Biotren porque hay otro video con la flota antigua con los trenes españoles UT440 esta es la segunda vez y siempre es un placer siempre es un placer el tren se fue el otro salen 30 minutos más salí de la estación esto es la estación de Coronel por fuera no había nadie 8 o 15 de la mañana un sábado ¿quién va a estar levantado? yo estaría durmiendo la estación está a cuadras del puerto y también está muy cerca del centro de la ciudad de la municipalidad y servicios públicos por dentro la estación es chica pero funcional y como les dije al principio el tren se paga con una tarjeta la tarjeta Biotren es parecido al concepto de la tarjeta VIP de Santiago tú la cargas con dinero y te va descontando en cada viaje por mi parte espero que hayan disfrutado mucho de todo el viaje de todo el video del cruce del río Bío Bío que es una hermosura de estos trenes nuevos fue algo bonito para mí fue algo muy lindo una bonita experiencia espero que tengan bonita semana que Dios los cuide y bendiga y obviamente nos veremos en más videos les dejo la llegada del tren a la estación de Coronel con esta linda luz matutina me despido que estén muy bien ¡Chau! 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 ¡Chau!